de fin de año, la iniciar a un compañero que estuvo con nosotros en momentos realmente históricos, ya podemos decir que son momentos históricos. Era uno de los cuatro compañeros que sabía que Néstor Kirchner iba a ir al Parque de Lezama y estuvo desde tempranito ahí, de una manera callada, simple, sencilla, y nos acompañó desde entonces hasta acá, es un compañero que ha estado permanentemente junto a Jorge Taiana y para mí es un honor presentar a Carlos Marinas al Barguárez. ¡Qué problema! Bueno, muchas gracias por la invitación y admitirme la palabra. Es verdad que desde el 2008 yo vengo participando de este espacio que es Carta Abierta, creo que este espacio tiene un rol muy importante desde el punto de vista de las ideas, siempre bregué y incentivé eso, aunque los muchachos decían que nuestro rol no es simplemente intelectual y creo que nos falta esa usina de ideas que ponga a traer a los diferentes momentos políticos y sobre todo ahora. Y me parece, voy a permitirme dos cositas que yo siempre siento un montón de cosas. Primero voy a decir que siempre es mejor ganar que perder, siempre la derrota trae consecuencias de defecciones, mezquindades y también porque no decimos traiciones. Entonces creo que siempre es conveniente pensar en cada momento de político que nos presenta la realidad, como va a ser el 2019, que pensemos cómo ganar la mejor ganada para llegar al 2019 y recopiar hasta el campo nacional y popular, el gobierno. Esto es muy importante. Tratar de tener claridad en cómo se genera el consenso en el campo nacional y popular. En segundo lugar, acá se mencionó la noche de los caserolazos. Pero también hubo un hecho anterior que fue el del dos por uno. Quiere decir que hay consensos en la sociedad que no comungan con este gobierno. Esto es concreto. Ahora, esos sectores, sobre todo de la clase media, no nos acompañaron en el 2015 y tampoco nos acompañaron en el 2017. Quiere decir que algo de nuestro discurso, nuestro accionar, no nos convenció. Entonces tenemos que trabajar para convencerlos. Esto no hay que perderlo de vista. En tercer lugar, alguien nos mencionó que, bueno, en el 2019 vamos a hacer una... En la política de alianza todos van a ser bienvenidos. Ahora, si empezamos a decir que vos que sos tuato vas a la tercera fila porque nos ves bien, vos que sos tuito vas a la penúltima fila, digamos, tenemos que empezar a pensar en las políticas de alianzas. Primero definir bien la etapa. Elegir a los hombres y generar, digamos, posturas programáticas que nos definan las alianzas que vamos a tener para la etapa. Esto es muy importante para no tener las consecuencias que tenemos siempre. O sea, las deflecciones, tenemos que tener dos deflecciones. Uno porque es tuerto, flojito. Entonces, evidentemente, el problema no lo tienen nosotros y no lo tenemos nosotros. Bueno, eso es... Todo lo que digo son más interrogantes que certezas, ¿no? Son unos interrogantes. Me parece que este ámbito es bueno que empiece a discutir sobre el tema y echar un bus. Me gusta la montáfora de las barricadas, ¿no? Pero también quiero decir que las últimas jornadas nos faltó conducción política porque, digamos, dejamos que en la primera fila de nuestra movilización del campo nacional y popular, nos ganaron las historias que, evidentemente, políticamente nos venían coordinando en esas movilizaciones, en esas reacciones. Y terminó como terminó. Con que un infiltrado tirara una piedra, es cierto que, digamos, la bronca popular iba a haber mil que iban a tirar piedras. Pero eso lo tendremos que prever a futuro. No podemos hacer más acciones políticas que se nos vuelvan en contra. Ahora, el más perjudicado de todos es el gobierno. Porque, evidentemente, perjudicó a la sociedad y los carcerazos lo demuestran. Y, además, este cambio de humor político que hay que analizar muy bien. Porque, digamos, si pensamos que lo vamos a acabar y tener salas automáticamente, estamos equivocados. Me parece que hay que generar propuestas para incentivar que esos sectores se nos hurran. Por último, me parece que hay que pensar en el 2019. No podemos esperar si vamos a volver a 5 años, 10 años, porque eso sería fatal para la sociedad argentina. En 5 o 10 años cambió la sociedad. Capaz que nos vamos, sin ser peyorativos con otros modelos de otros países latinoamericanos, nos podemos estar pareciendo más a la realidad mexicana que a nuestra realidad. Entonces, me parece que tenemos que pensar que la próxima batalla fundamental es el 2019. Y para eso tenemos que trabajar. No podemos esperar más tiempo porque la derecha está avanzando y está avanzando fuertemente a por los niveles. Y, por último, bueno, apoyar a este grupo. Hoy lo veo como en sus mejores épocas. Y ojalá que siga así y que sea la opción de ideas que necesitamos en el campo nacional y popular. Gracias. Gracias.